Si abréis mi nevera, pues vais a encontrar un montón de cosas sanas, sanísimas, con muchas verduras, mucha legumbre, kombucha también, que es una cosa que he descubierto hace poco, pues está riquísimo, lo recomiendo. ¿Y qué pasa? A ver, y zumos. No suelo beber alcohol, francescos, porque tienen azúcar y se entiende normal. Todo, cosas sanas. Yo establezco mi nevera muy estándar. Pechugas de pollo, carne, ciambritos, jamón de york, pechuga de pavo, queso. Jamón serrano, huevos, leche, me gusta mucho la leche entera, sirambulplis y las típicas frutillas que están fuera, no están en la nevera. Y bueno, pues antes bebía bastante refresco y ahora estoy dejándolo un poquito. Mucho más. Gracias. 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 Gracias.